¿Qué es la herramienta lingüística? Hace casi 30 años que Cruz Roja en La Rioja está impartiendo clases de español porque entendemos que es la herramienta lingüística fundamental para poderse comunicar, para poderse integrar y para poderse desarrollar en las sociedades que les acogemos. En este momento el programa tiene alrededor de 80 y pico, casi 90 personas extranjeras. La persona refugiada es aquella persona que en contra de su voluntad ha tenido que dejar su país. Aquella persona que teniendo en su país todo su estatus a nivel familiar, laboral, lo que es, tengan que dejarlo. Y tengan que dejarlo y durante un tiempo no puedan volver. Pues mi vida estaba bien, estaba tranquila. Yo tenía trabajo, pues tenía toda mi casa y ahora estoy sin trabajo. Pues mi casa está aquí, yo estoy aquí. Una parte de mis amigos y mi familia están en Ucrania. Y está como destruida. Estamos agradecidos a muchos por Cruz Roja, que hacen esos cursos de castellano, que ayudan a nosotros, que apoyan a nosotros. Pues los profesores son muy amables, muy inteligentes y muy alegres. Pues estamos agradecidos mucho. Generalmente son personas muy abiertas, con muchas ganas de participar, de aprender. Y concretamente ahora los ucranianos nos encontramos con que son personas con un nivel, no exagerado, pero muchos con un nivel alto de estudios en sus países. A ver, hay dos objetivos. Uno es más profesional, si se puede decir así, que es enseñar una serie de estructuras, de elementos, del idioma, del día a día, lo más cotidiano, lo que ellos más pueden utilizar. Y por otro lado es el estar ahí escuchando. A veces me enseñan fotografías, sobre todo los ucranianos, y se echan a llorar. Entonces a mí eso me parece una ayuda, el hacer una broma en clase sencilla, que sonrían, que por un momento se les olvide esto que llevan encima, los traumas que han vivido y que siguen viviendo. Psicológicamente, de alguna manera les ayuda a introducirse en otro mundo y olvidar un poco ese bagaje emocional que traen y ese duelo migratorio que están haciendo. Estas personas necesitan mucho apoyo de lo que es un acompañamiento en todo ese proceso de inserción. Entonces, bueno, el estar siempre arropados por personal y por voluntarios de la institución que en este proceso de integración están a su lado, eso les ayuda. También, porque nuestra responsable nos lo ha transmitido así, que tratemos de ser lo más humano posible con ellos y nos acerquemos lo máximo a ellos. Y es verdad que establecemos una relación muy bonita con ellos. Gracias. 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 Gracias.